El municipio en este momento, acabamos en meses pasados reencarpetar un kilómetro de pavimento de la carretera de Capixla a Chichipico, del tramo del entronque de Capixla hacia la colonia de Cerdán, un tramo que estaba muy dañado. También en días recientes acabamos de terminar el reencarpetamiento de todo nuestro boulevard. Estamos en una etapa de embellecimiento y remodelación de las áreas verdes, de las luminarias y en varias comunidades tenemos en este momento obra. Por ejemplo en Xochitlán, el Parque del Pueblo Nuevo está siendo remodelado, el Aquiles Cerdán se está concluyendo con la techumbre también de nuestro parque. En los próximos días se continuará con los trabajos de la Plaza Cívica. En las calles del centro del municipio se continúa al día de hoy con algunas repavimentaciones, partes que estaban ya muy dañadas. Y venimos también con obra ya proyectada para este inicio de este año. Estamos a punto de iniciar los trabajos en la remodelación del DIF para que podamos tener mayor atención en las personas con alguna discapacidad. Estamos también por iniciar la remodelación de nuestra unidad deportiva Fidel Díaz con un sistema de riego para que la gente que le encanta el deporte en mi municipio tenga una cancha de pasto natural, pero con todas las condiciones para poder practicar este deporte, entre otros muchos proyectos que tenemos, pero son los que están ya en puerta y que poco a poco la ciudadanía de Capixla en general de todo el municipio espere grandes cosas porque este año tenemos planeado hacer bastante obra en todo el municipio. Gracias. 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 Gracias.